está tan cerca que durante miles de años su presencia ha confortado al hombre ha servido como faro a los viajeros durante la noche como calendario para los agricultores y como referencia para los marinos algunas culturas incluso la han considerado una diosa es el único cuerpo celeste que los humanos han visitado y la NASA planea establecer en ella una base permanente pero ¿cómo surgió? ¿cuál fue el origen de la luna? la respuesta resulta tan sorprendente que pocos habitantes de la tierra podrían imaginarla el universo la luna según el último recuento nuestro sistema solar alberga más de 150 lunas Neptuno tiene 13 Saturno 48 y Júpiter tiene nada menos que 62 la tierra por el contrario solo tiene una pero es muy especial nuestra luna así nombrada literalmente por los romanos tiene un tamaño asombroso no es en absoluto la mayor del sistema solar muchas son mayores que ella Titán por ejemplo una de las lunas de Saturno es el doble de grande pero nuestra luna es la mayor con relación al planeta alrededor del que orbita su tamaño es un cuarto del de la tierra es realmente grande en relación con la tierra cuando se observa la tierra desde un telescopio desde una gran distancia se ve otro cuerpo de gran tamaño cuando observas Júpiter ves un gran planeta y varias lunas diminutas a su lado nuestra luna es mucho mayor y es el único de los ocho planetas en el que eso ocurre los tamaños relativos de ambos astros son lo bastante parecidos como para que algunos astrónomos se refieran a la luna y la tierra como un planeta doble la distancia media entre la tierra y la luna es de 384.400 kilómetros un viaje de tres días por el espacio el diámetro de la luna mide aproximadamente un cuarto del de la tierra 3.476 kilómetros un día lunar equivale a 27,3 días terrestres esto sucede porque la luna siempre nos muestra la misma cara la luna está coordinada con nuestro planeta por lo que debe completar su órbita alrededor de la tierra para rotar completamente sobre su eje algo parecido a unos niños jugando al corro miran siempre hacia el interior mientras se mueven en círculo cogidos de la mano pero por muy relacionada que esté la luna con nuestra tierra bastaría una breve visita para comprobar que se trata de un mundo muy diferente a nuestro planeta y un lugar extremadamente peligroso necesitas un traje espacial la luna crece por completo de atmósfera por lo que no hay nada que pueda transportar las ondas de sonido si estuviésemos en la luna con un amigo e intentásemos decirle algo no podría oírnos a menos que utilizásemos una radio al no haber atmósfera tampoco hay moléculas de aire que dispersen la luz solar y el cielo es siempre negro y tampoco el paisaje ayuda a mejorar las vistas es bastante monocromático no hay demasiados colores casi todas las rocas son grises o marrones quizá haya alguna de un tono más cálido si le da el sol y otros tonos más claros grises más claros aquí o allá pero no es demasiado colorido las temperaturas extremas harían un poco más incómoda la visita la variación de temperatura es brutal 130 grados centígrados a mediodía y 150 grados bajo cero durante la noche incluso la baja gravedad de la luna un sexto de la terrestre podría representar un riesgo para el turista un hecho que los astronautas de la nave Apolo tuvieron muy presente durante sus paseos por la luna eran muy conscientes de que sin su resistente visor y su traje espacial estarían muertos si se hubiesen caído sobre una roca o hubiesen tropezado y se hubieran dado de bruces contra un saliente su visor podría haberse roto exponiéndolos al vacío lunar pero aunque sus trajes espaciales los protegían del vacío del espacio de la falta de oxígeno de las temperaturas extremas y de la letal radiación solar poco podrían haber hecho por ellos ante otro posible riesgo los micrometeoritos que a gran velocidad impactan con frecuencia en la superficie lunar son meteoritos que arden en nuestra atmósfera formando estrellas fugaces en la luna no hay atmósfera descienden hasta que impactan con la superficie pulverizan la superficie lunar generando una capa polvorienta de un material similar a la grava llamada regolito la doctora Amanda Hendricks estudia la luna en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA esta planta es algo parecido a una fábrica de regolito es roca triturada simplemente pero el proceso es mucho más rápido en este triturador de grava aquí se hace en menos de una hora pero en la luna es el resultado de más de 4.000 millones de años de bombardeo de meteoroides y micrometeoroides cayendo sobre la superficie y rompiendo la roca al igual que el producto de esta trituradora de grava el regolito lunar ha adquirido muchas formas diferentes desde rocas a polvo fino es el mismo polvo fino de las imágenes en que los astronautas de la nave Apolo dejaban huellas en el suelo es muy fino de hecho es tan fino que los astronautas descubrieron que se les pegaba a los trajes y se metía en los instrumentos donde podía haber causado algún problema pero en el pasado también han impactado grandes meteoritos en la luna de hecho estos terribles impactos son los responsables de las zonas oscuras circulares de la superficie lunar las formas en las que muchos observadores han visto los ojos la nariz y la boca de un rostro humano que ha llegado a conocerse como el hombre de la luna formaron enormes cuencas en la superficie de la luna algunas de ellas miden 1130 kilómetros de diámetro emergió lava oscura en el lugar del impacto e inundó las cuencas en la actualidad conocemos estas zonas oscuras como mares un término que se remonta al siglo XVII en el que los observadores del renacimiento elevaron su mirada hacia la luna especularon con la idea de que se tratase de océanos y los astrónomos de la época bautizaron esas numerosas zonas oscuras o mares con nombres curiosos los mares llevan el nombre de los efectos que se atribuían a la luna tenemos el océano de las tormentas el mar de la crisis el mar de la tranquilidad y muchos otros algunas de las cuencas de impacto más recientes han sufrido la erosión durante menos tiempo por lo que presentan un aspecto relativamente reseco una de ellas el llamado mar oriental mide unos 1125 kilómetros de diámetro y el impacto que la creó fue tan intenso y directo que su aspecto es muy parecido al blanco de una diana el mar oriental parece un impacto de bala en un cristal con anillos concéntricos y grietas que parten del interior se ha dicho que si se hubiese producido justo enfrente de la tierra la mitología sobre la luna habría sido muy diferente ya que habría tenido el aspecto de un gran ojo que nos observa que nos observa tres anillos concéntricos de sierras rodean el mar oriental y algunos de los picos miden varios cientos de metros de alto todos se produjeron tras el terrible impacto las sierras de la tierra han sido causadas por la deriva de los continentes que acabaron chocando entre sí a poca velocidad elevándose y formando las sierras que el agua erosionó hasta adoptar las espectaculares formas que vemos en la luna no existen los movimientos tectónicos la superficie es estática pero existen montañas en la luna y fueron causadas por esas grandes cuencas de impacto se trata de una gran explosión que excava un hoyo y expele material al exterior de ahí esos anillos montañosos esos arcos de montañas que rodean los lugares donde se produjeron los impactos pero también hay otras cuencas causadas por fuerzas externas otro importante cráter de impacto mucho menor que el mar oriental pero igual de espectacular es Tycho bautizado con el nombre de un célebre astrónomo danés del siglo XVII este cráter está situado en el cuadrante sudoeste de la cara visible de la luna se encuentra en la zona iluminada es casi visible a simple vista cuando se produjo esa explosión salieron despedidos chorros de polvo brillante y por eso parten esos radios de él tuvo que ser espectacular los rastros de materia pulverizada llegan a 1450 kilómetros desde el lugar del impacto de Tycho además una montaña de restos se eleva en el centro del cráter es el resultado del retroceso del impacto del asteroide una parte del material comprimido en el centro del lugar del impacto sale despedido hacia el exterior cuando el cuerpo que ha impactado rebota o se desintegra pero mucho antes de que el paisaje de la luna pudiese ser observado con sofisticados telescopios y viajes espaciales la observación minuciosa del comportamiento y la apariencia de la luna ya era de vital importancia para los habitantes de la tierra el hombre lleva al menos 15.000 años venerando la luna como fuente de luz guía para la navegación referencia para las labores agrícolas y sobre todo como un práctico sistema para medir el tiempo antes de la aparición de los sistemas modernos medir el tiempo no era una tarea sencilla los primeros encargados de esa tarea tenían dos opciones podían fijarse en el sol o en la luna si nos paramos a pensar en el hecho de contar los días utilizando un calendario solar como hacemos en la actualidad tendremos un año de 365 días son muchos días para contar no es algo que una persona normal pueda hacer demasiado bien comparémoslo con el calendario lunar cualquiera puede afirmar que hay luna llena o luna nueva si no ves la luna es luna nueva si la ves y está grande y redonda es luna llena es fácil afirmarlo solo hay 28 o 29 días en un ciclo lunar son fáciles de contar por eso la mayor parte de las sociedades comienzan con un calendario lunar los primeros que estudiaron la luna también se percataron de que nuestra vecina espacial produce un efecto físico en la propia tierra la luna es la causante de las subidas y bajadas de las mareas imaginemos que esta pelota de tenis es la luna y este balón de rugby es la tierra la atracción gravitatoria de la luna causa las mareas digamos que la luna tira del agua de la tierra hacia ella se crea un ligero movimiento en dirección a la luna aunque no resulta tan evidente también se produce un movimiento en dirección contraria por lo que de hecho se producen dos mareas altas cada día la fuerza centrífuga de la tierra es la que causa la otra marea tanto la tierra como la luna rotan sobre su eje y eso hace que el agua de la parte más alejada también se desplace podemos ver un ejemplo extremo de la diferencia entre la marea alta y la baja en la que se hace en la que se hace la luna era un dios o quizá una inmensa bola de fuego así que la teoría de Anaxágoras no despertó gran interés a buen seguro las especulaciones continuaron pero no tenemos información relevante sobre la luna hasta 1609 año en que el astrónomo italiano Galileo Galilei dirigió uno de los primeros telescopios hacia ella y se percató de que estaba observando un paisaje el de otro mundo cuando se observa la luna a través de un telescopio su aspecto es completamente diferente al que tiene a simple vista en vez de parecer plana como parece a simple vista la vemos esférica y se pueden ver las sombras todos esos cráceres que no se aprecian sin un telescopio y de pronto adquiere el aspecto de un mundo que se te aparece en tres dimensiones Galileo realizó dibujos detallados de la superficie del pequeño planeta y dejó claro de una vez por todas que la luna era un mundo sólido no un dios o una bola de fuego pero el revolucionario astrónomo nunca especuló públicamente sobre el origen de la luna principalmente porque pronto centró su interés en otros planetas la primera teoría con base científica sobre el origen de la luna no sería hecha pública hasta 1873 y se la debemos a la mente de un relevante astrónomo francés llamado Edouard Rocher Rocher estableció la llamada teoría de la acreción que afirma básicamente que la luna y la tierra se formaron al mismo tiempo y con los mismos materiales en la época de Rocher muchos científicos empezaron a creer que los planetas podrían haberse formado por la condensación de nubes calientes de gas se fueron contrayendo y enfriando gradualmente conforme se contraían se iban separando anillos de gas se fue formando un anillo de gas aquí otro aquí y así progresivamente estos anillos de gas terminarían fundiéndose y formando los planetas Rocher consideraba la tierra y la luna como un sistema solar en miniatura su idea era que la tierra comenzó siendo una bola de gas que se enfrió se contrajo y expulsó un anillo de gas que a su vez se fundió y formó la luna pero esta teoría plantea algunos problemas por ejemplo el porcentaje de hierro de nuestra luna es mucho menor que el de la tierra si ambos cuerpos se hubiesen formado de los mismos materiales su composición básica debería ser la misma pero no lo es esta y otras inconsistencias pronto llevaron a los astrónomos a buscar nuevas ideas que explicasen la existencia de la luna en el último tercio del siglo XIX comenzaron a aparecer nuevas teorías sobre el origen de la luna en 1873 el científico francés Edouard Rocher propuso que la luna se había formado junto a la tierra básicamente de la misma nube de partículas y gases pero esta idea tenía un punto débil el contenido de hierro de la luna es mucho menor que el de la tierra por lo que es menos densa debemos tener que la luna no posee un núcleo de hierro como la tierra la tierra posee una parte central de gran tamaño la mitad del interior de la tierra aproximadamente está compuesta de hierro y níquel ese material se fue filtrando hacia el centro de la tierra cuando estaba caliente al principio de su formación la luna se parece más a una simple roca los científicos dedujeron en un principio la masa de la luna gracias a la observación y los cálculos matemáticos si la luna se hubiese formado de la misma materia que la tierra su contenido de hierro debería ser similar Edouard Rocher no pudo aclarar ese punto en su teoría pero no tardó en aparecer otra teoría tras la hipótesis de la creación en 1878 George Darwin hizo pública su teoría de la fisión para explicar el origen de la luna esta idea fue recibida con cierto interés en parte debido a que el padre de Darwin era el célebre autor del origen de las especies sin embargo con el tiempo George Darwin dejaría de estar a la sombra de su padre y se convertiría en el mayor experto británico en mareas y a través del análisis exhaustivo de la relación entre la luna y las mareas George Darwin se percató de que la luna se está alejando de la tierra no se probó hasta 95 años más tarde cuando los astronautas llegaron a la luna y colocaron pequeños espejos al dirigir un láser hacia la luna y rebotar en un espejo regresa y nos permite medir la distancia exacta entre la tierra y la luna esa distancia aumenta 3,8 centímetros al año 3,8 centímetros al año no es una insignificancia si rodásemos una película que durase muchísimo tiempo veríamos a la luna alejarse gradualmente de la tierra Darwin comenzó a considerar que ocurriría si el proceso se revirtiese si viésemos la película hacia atrás retrocediendo en el tiempo la luna se acerca tanto la órbita de la luna como la rotación de la tierra se acelera más y más con el tiempo la luna debería fundirse con la tierra debería chocar contra ella la conclusión lógica que extrajo Darwin fue que una porción de la tierra en estado líquido y girando a gran velocidad pudo haberse separado de la masa principal y salir despedida para formar nuestra luna comenzó a trabajar de inmediato con cálculos matemáticos para revertir toda la trayectoria de la luna hasta su origen en la tierra lo más frustrante es que llegó a un punto en el que casi llega hasta la tierra y entonces no pudo continuar las matemáticas no le permitían continuar llegó a un punto en que la luna giraba alrededor de la tierra cinco o seis veces al día giraba muy deprisa alrededor de la tierra a unos ocho mil kilómetros de ella pero las matemáticas no permitían a Darwin poner en contacto ambos cuerpos celestes la teoría de la fisión se debatió durante décadas pero los científicos concluyeron que los movimientos de la tierra y la luna no podían deberse a ella la tierra habría estado girando a demasiada velocidad con relación a su rotación actual la búsqueda de una explicación sobre el origen de la luna continuó y un norteamericano no tardaría en aportar una nueva teoría en 1909 Thomas Jefferson Jackson era un capitán de la marina de los Estados Unidos con base en la isla de Mayer cerca de San Francisco su trabajo consistía en determinar la hora oficial de la costa oeste de los Estados Unidos pero sí también era un científico de gran talento había estudiado astronomía durante su juventud fue uno de los primeros norteamericanos en doctorarse en astronomía fue a Alemania y se doctoró en astronomía algo muy poco común por aquel entonces en materia científica los Estados Unidos seguían anclados en el año 1800 si disponía de un observatorio astronómico en la isla de Mayer y su trabajo como capitán le permitía pasar mucho tiempo desarrollando teorías había analizado las hipótesis de la acreción y de la fisión sobre el origen de la luna y ninguna de las dos le parecían correctas con el tiempo si desarrolló una idea completamente diferente sería conocida como la teoría de la captura esencialmente si afirmó que la luna se había formado en otro lugar del sistema solar más alejado de la tierra que había orbitado alrededor del sol como los planetas pero en algún momento se había acercado tanto a la tierra que había sido atraída por su gravedad su idea era que había algo en el espacio exterior que él llamaba medio resistente algo que ahora sabemos que no existe si nunca consiguió explicar en qué consistía eso que él llamaba medio resistente probablemente diminutas partículas de materia sin embargo estaba seguro de que había dejado de existir según sus ideas para que la tierra pudiese haber atraído a la luna ésta debería proceder de muy lejos habría colisionado con este medio resistente y gradualmente habría sido atrapada en esa órbita quizá no de repente pero tras algún tiempo habría sido atrapada en la órbita de la tierra sería algo parecido a hacer puente y saltar desde un puente descienden vuelven a subir pero no del todo descienden y vuelven a subir un poco menos y se estabilizan en el punto más bajo la teoría de la captura de Thomas See explicaría el diferente contenido de hierro de la tierra y la luna si la luna se hubiese formado en cualquier otro lugar su composición sería muy diferente por otro lado la idea de que la gravedad de la tierra pudiese atrapar y retener un cuerpo tan grande era poco probable ya que no parece haber ningún medio resistente capaz de frenar un cuerpo tan grande como la luna las tres teorías tenían importantes puntos débiles el origen de la luna seguía siendo un misterio el 20 de julio de 1969 los astronautas estadounidenses pusieron el pie en la luna por primera vez habían alunizado su módulo lunar en la llanura de lava solidificada conocida como mar de la tranquilidad y el piloto de la misión Buzz Aldrin describió el paisaje como una magnífica desolación los astronautas regresaron con 22 kilos de roca lunar y de los componentes del suelo conocidos como regolito los geólogos del centro espacial Johnson de Houston esperaban ansioso esperaban ansioso su regreso cuando llegaron las muestras todo el mundo estaba muy nervioso fue algo increíble nadie sabía lo que iba a ocurrir en seguida nos dimos cuenta de que se trataba de rocas basálticas como las que se pueden ver en Hawái de hecho eran muy parecidas a las que se ven en Hawái a los geólogos de la NASA les sorprendió encontrar no solo rocas basálticas sino también rocas de otro tipo conocidas como brechias las brechias se forman durante los impactos de los asteroides tenemos que imaginar el impacto de un cuerpo grande con la luna como algo muy caótico lanzaría restos por los aires que son los que formarían el cráter después del impacto y hay muchos cráteres en la luna esos restos se entremezclan y caen a la superficie alrededor del cráter se compactan debido al calor que desprende el cráter y se convierten en rocas de aspecto caótico se ven fragmentos de todo tipo forma y tamaño en las rocas de la zona en la que se produjo el impacto del cuerpo esto nunca se había visto en la tierra las rocas de la luna pronto comenzaron a desvelar una historia fascinante para empezar las muestras de roca y suelo contenían partículas que indicaban que la luna había estado cubierta por un profundo océano de lava líquida tras su formación esta idea se vio reforzada por el descubrimiento de que las rocas carecían en gran medida de lo que los científicos denominan materiales volátiles los elementos volátiles los elementos volátiles son aquellos que se pueden evaporar con facilidad y por lo tanto se pierden cuando la roca se calienta el agua y el potasio por ejemplo son elementos volátiles si comparamos las rocas de la tierra con las de la luna descubrimos que las rocas lunares son extremadamente secas parece como si hubiesen sido calentadas y hubiesen perdido buena parte de sus elementos volátiles pero además de estas evidentes diferencias las muestras lunares también revelaron al menos una sorprendente similitud entre la superficie lunar y las rocas y el suelo de la tierra los distintos elementos poseen formas o isótopos diferentes en particular el oxígeno los porcentajes de formas diferentes de la luna eran exactamente los mismos que los de la tierra pero todas las demás rocas que conocemos de otros lugares del sistema solar por los meteoritos que llegan del espacio tienen diferentes porcentajes de isótopos de oxígeno por tanto el material lunar y terrestre es muy parecido las muestras lunares habían aportado muchas pruebas sobre la composición geológica de la luna pero los astrónomos que intentaban comprender el origen de la luna seguían enfrentándose a un enigma para William Harman del Instituto de Ciencia Planetaria de Tucson, Arizona la información suministrada por las rocas lunares apoyaba algunas de las ideas en las que llevaba trabajando casi una década a principios de los años 60 Harman un prestigioso astrónomo y pintor de imágenes del espacio estudiaba en la Universidad de Arizona donde formaba parte de un proyecto para cartografiar los cráteres de impacto de la luna desde las enormes cuencas o mares a los más pequeños puntos visibles durante ese proyecto de los años 60 nos dimos cuenta de que las grandes cuencas son en realidad restos de impactos asteroides de gran tamaño impactaron en la luna causando enormes explosiones hay cráteres de hasta 950 kilómetros de diámetro ¿qué objeto podría causar algo así? ¿uno con 160 kilómetros de diámetro? así que mientras la tierra se formaba había enormes objetos recorriendo el sistema solar y chocando con los planetas a Harman la idea de que asteroides de 160 kilómetros hubiesen chocado con planetas le planteó un par de preguntas ¿podrían haber chocado entre sí cuerpos del tamaño de planetas? ¿y podría algo así estar relacionado con el origen de la luna? en 1972 Harman y Don Davis también astrónomo en Tucson habían creado un programa informático como herramienta para desarrollar esas ideas el programa hizo una simulación aproximada del proceso de acreción en los inicios del sistema solar los astrónomos querían ver si algún otro cuerpo planetario podía haberse formado cerca de la tierra y colisionado con ella pensamos que si hubiese otro cuerpo y hubiese chocado con la tierra habría salido despedido una gran cantidad de materia de la corteza tanto de la tierra como del otro cuerpo y ese podría ser el origen de la luna según la simulación podría haberse formado un segundo planeta en la zona de acreción de la tierra un planeta cuyo tamaño sería aproximadamente el de Marte no se trataba de la luna pues habría formado de los mismos elementos que la tierra y por lo tanto también habría tenido un núcleo de hierro y una densidad tan pesada como la de la tierra algo que evidentemente no sucede con la luna esa prueba bastó a Harman para formular una nueva hipótesis la cuarta recibió el nombre de Giant Impact Theory en 1974 el mundo científico contaba con una nueva hipótesis para explicar el origen de la luna de la tierra sus defensores la llamaron teoría del gran impacto básicamente afirma que hace unos 4.500 millones de años la tierra chocó con un cuerpo de tamaño similar al que actualmente tiene Marte fue una colisión enorme que hizo que la tierra comenzase a rotar creemos que fue la causa de nuestro día de 24 horas este choque fue tan colosal que puso materia en órbita alrededor de la tierra y creemos que fue esa materia la que llegaría a formar la luna la doctora Robin Canapp y otros científicos del Instituto de Investigación del Sudoeste en Boulder, Colorado han creado un modelo informático para estudiar los detalles del gigantesco impacto y el protoplaneta que chocó con ella en muchas partes y sigue la evolución de cada una durante el impacto la simulación muestra el impacto a vista de pájaro probablemente la tierra estaba fundida en parte incluso antes del impacto en un principio el otro cuerpo llegó a la tierra en esta dirección no fue una colisión frontal y se puede ver como el otro cuerpo se deforma dando lugar a este largo brazo de materia de aquí los científicos creen que las capas externas de la tierra se fundieron por completo después del impacto la colisión hace que la tierra comience a rotar también se puede ver como la colisión deforma en gran medida la propia tierra después de un par de horas vemos que el brazo de materia del otro cuerpo se ha dividido por efecto de la gravedad en dos grandes masas la masa interior del material que impacta está principalmente compuesto por el núcleo de la misma y cuando esta masa interna choca de nuevo con la tierra como vemos ahora la mayor parte de ese hierro pasa a integrarse con la tierra la masa exterior pasa cerca de la tierra y se ve afectada por su gravedad hasta formar un largo brazo de materia que termina por quebrarse y formar este disco se cree que esa materia se fusionó y formó la luna en menos de un año a partir del gran impacto en la actualidad la tierra no presenta indicios de este impacto debido a que en ese momento el tamaño de nuestro planeta solo era el 90% del actual el otro 10% se debería a la acumulación causada por impactos posteriores mucho menores además la propia gravedad de la tierra hizo que cambiase su forma solo un día después del impacto la tierra habría recuperado una forma básicamente esférica y la depresión causada por el impacto se habría suavizado Bill Harmon el autor de la teoría del gran impacto presentó su hipótesis en 1974 en una conferencia científica pero durante casi una década no se le prestó demasiada atención el interés por la luna había decaído mucho con el final de las misiones a bolo pero durante un congreso celebrado en Hawái en 1984 12 años después del último vuelo con destino a la luna los astrónomos más reputados del mundo alcanzaron un consenso la teoría del gran impacto era la explicación más plausible hasta la fecha sobre el origen de la luna todavía hay personas que dicen bueno todavía no ha sido probada pero es lo que yo llamo una teoría de facto es la teoría que aceptan los libros de texto de ciencia planetaria y geología todavía quedan por explicar varias discrepancias pero en conjunto funciona incluso con una teoría aceptada sobre la formación de nuestra luna los científicos no han terminado en absoluto de estudiar nuestro vecino cósmico más próximo de hecho tanto la Casa Blanca como la NASA ya han comenzado a hablar de regresar a la luna para establecer una base permanente en su superficie esa base podría servir para entrenar a los astronautas para vivir en el espacio a largo plazo además de servir como plataforma de lanzamiento para las posibles misiones a Marte pero esas ambiciosas metas científicas no ocupan la mente de la inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra que en ocasiones elevan su mirada hacia el hipnótico disco lunar que brilla en el cielo nocturno hablar de océanos de lava micrometeoritos que crean el regolito y grandes impactos no hará disminuir la fascinación que despierta en nosotros nuestro misterioso mundo vecino la luna y Júpiter tiene nada menos que 62 la Tierra por el contrario solo tiene una pero es muy especial nuestra luna así nombrada literalmente por los romanos tiene un tamaño asombroso no es en absoluto la mayor del sistema solar muchas son mayores que ella Titán por ejemplo una de las lunas de Saturno es el doble de grande pero nuestra luna es la mayor con relación al planeta alrededor del que orbita su tamaño es un cuarto del de la Tierra es realmente grande en relación con la Tierra cuando se observa la Tierra desde un telescopio desde una gran distancia se ve otro cuerpo de gran tamaño cuando observas Júpiter ves un gran planeta y varias lunas diminutas a su lado nuestra luna es mucho mayor y es el único de los ocho planetas en el que eso ocurre los tamaños relativos de ambos astros son lo bastante parecidos como para que algunos astrónomos se refieran a la luna y la Tierra como un planeta doble la distancia un hecho que los astronautas de la nave Apolo tuvieron muy presente durante sus paseos por la luna eran muy conscientes de que sin su resistente visor y su traje espacial estarían muertos si se hubiesen caído sobre una roca o hubiesen tropezado y se hubieran dado de bruces contra un saliente su visor podría haberse roto exponiéndolos al vacío lunar pero aunque sus trajes espaciales los protegían del vacío del espacio de la falta de oxígeno de las temperaturas extremas y de la letal radiación solar poco podrían haber hecho por ellos ante otro posible riesgo los micrometeoritos los micrometeoritos que a gran velocidad impactan con frecuencia en la superficie lunar son meteoritos que arden en nuestra atmósfera formando estrellas fugaces en la luna no hay atmósfera descienden hasta que impactan con la superficie pulverizan la superficie lunar generando una capa polvorienta de un material similar a la grava llamada recolito la doctora Amanda Hendricks estudia la luna en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA esta planta es algo parecido a una fábrica de regolito que pueda transportar las ondas de sonido si estuviésemos en la luna con un amigo e intentásemos decirle algo no podría oírnos a menos que utilizásemos una radio al no haber atmósfera tampoco hay moléculas de aire que dispersen la luz solar y el cielo es siempre negro y tampoco el paisaje ayuda a mejorar las vistas es bastante monocromático no hay demasiados colores casi todas las rocas son grises o marrones quizá haya alguna de un tono más cálido si le da el sol y otros tonos más claros grises más claros aquí o allá pero no es demasiado colorido las temperaturas extremas harían un poco más incómoda la visita la variación de temperatura es brutal 130 grados centígrados a mediodía y 150 grados bajo cero durante la noche incluso la baja gravedad de la luna un sexto de la terrestre podría representar un riesgo para el turismo está tan cerca que durante miles de años su presencia ha confortado al hombre ha servido como faro a los viajeros durante la noche como calendario para los agricultores y como referencia para los marinos algunas culturas incluso la han considerado una diosa es el único cuerpo celeste que los humanos han visitado y la NASA planea establecer en ella una base permanente pero ¿cómo surgió? ¿cuál fue el origen de la luna? la respuesta resulta tan sorprendente que pocos habitantes de la tierra podrían imaginarla el universo la luna según el último recuento nuestro sistema solar alberga más de 150 lunas Neptuno tiene 13 Saturno 48 Asia media entre la tierra y la luna es de 384.400 kilómetros un viaje de 3 días por el espacio el diámetro de la luna mide aproximadamente un cuarto del de la tierra 3476 kilómetros un día lunar equivale a 27,3 días terrestres esto sucede porque la luna siempre nos muestra la misma cara la luna está coordinada con nuestro planeta por lo que debe completar su órbita alrededor de la tierra para rotar completamente sobre su eje algo parecido a unos niños jugando al corro miran siempre hacia el interior mientras se mueven en círculo cogidos de la mano pero por muy relacionada que esté la luna con nuestra tierra bastaría una breve visita para comprobar que se trata de un mundo muy diferente a nuestro planeta y un lugar extremadamente peligroso necesitas un traje espacial la luna carece por completo de atmósfera por lo que no hay nada que sí elevation y